¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiene de malo ser uno? ¡Todos los autos deben tener su sueño! ¡Y es correcto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, la ciudad no será como piensas. No vi en mi sueño. La estrella de Horus dejó el futuro de la ciudad en ruinas. ¡Suscríbete al canal! Spark, eso solo fue una pesadilla. ¿En serio crees tanto en tus sueños? ¡No! ¡Era real! ¡Un auto que pierde sus sueños es un montón de chatarra! Si los autos pierden el control de su destino, Ciudad Motor no tendrá futuro ni esperanza. ¡Ja, ja, 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 ja! En ese caso, lo decidiremos con una carrera. Como corredores que somos los dos, la pista sin fin. Las siete pistas del monte convertidas en una. La meta es en la entrada de la pista celeste. Ahora, pruébame que puedes luchar por tus sueños. ¡Oh! ¡La pista sin fin! ¡Eso es genial! ¡Spark! ¡El rey de los autos es un corredor supersónico! ¡Eso es lo divertido! ¡Espera y verás! Como quieras. ¿Qué pasa? Mira, Spark. Toda ciudad motor será testigo de tu fracaso. Noticia de última hora. Spark y el rey de los autos se enfrentarán en la pista sin fin. ¿Quién saldrá victorioso? ¡No pierda un detalle! La pista sin fin. Spark, no es muy tarde. Puedes rendirte. Acompáñame. Le daremos la bienvenida a una nueva era. ¿Una era sin sueños? ¡Corramos! ¡Motor Blaster de viento! ¡Motor Blaster de viento! ¡Vaya! ¡Es muy veloz! ¡Pero no perderé! ¡Impulsor, vamos! ¡Bienvenido a la pista sin fin! ¿La pista eléctrica? Spark, pórtate bien aquí O te caerá un raño Entonces, las siete pistas eran parte de la pista sin fin El rey y Spark se separaron Golpearán el núcleo desde ángulos distintas ¡Sí! Spark, cuidado ¿Thunderbolt? Spark, no dudes Protege tus sueños Gracias, Thunderbolt Ahora golpea el núcleo ¡Es la pista Libra! ¡Quema, quema! Ten cuidado ¡Bailaba abajo! ¡No es mi primera vez aquí! Spark, aún no has aprendido a seguir las reglas ¿Ahora qué? ¿Olvidaste las reglas? El equilibrio Te las explico si quieres ¡Aún las recuerdo! Perdiste tracción Nuestra carrera apenas comenzó ¡Me voy a caer! ¿Dónde están Harry y Hermes ahora? Jefe, ¿qué hacemos? Tenemos que... ¡No caigas! Hasta nunca ¡Resiste! ¡Urgan! Me ayudaste a recuperar a mi amigo Con esto, estamos a mano No olvides por qué haces esto ¡Stark, arranca! Terminó el calentamiento Prepárate Ahora no tendré piedad ¡Adelante! ¡La pista Pétulo! Se controla muy bien ¡Vaya Spark! Tienes el valor de enfrentarte al rey de los autos ¡También lo haré! ¡Spark, no te rindas! ¿Alguien dijo mi nombre? La pista del tiempo Ya la completé una vez ¿Dónde está Horus? Conoce las reglas de la pista ¡Uno de luz! ¡Ah! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Eh! ¡Lento! Los grandes corredores respetan el tiempo No huyen Y nunca llegan tarde ¡Apréndelo! ¡Ah! 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 Tuviste suerte allá Pero ya no más ¡Ah! 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 horas. Esto es terrible. No entiendo por qué desafió al rey él solo. Lo hizo por nosotros. Recibió su merecido por romper las reglas. Según los datos, seguir las reglas es el mejor modo para sobrevivir. Sigan el ejemplo de Harry. ¿Y Harry? Spark está detenido. ¿Cómo saldrá de esta? El rey de los autos tiene una gran ventaja. ¿Será el fin de Spark? No. La carrera acaba de comenzar. Viajo solo por la oscuridad. Hoy camino hacia la luz. Y me pongo a pensar que a veces muy solo estoy. Como un rayo que da luz. Iluminó el cielo azul. Nubes hoy se van. Pero siempre se encontrarán. Un rayo hacia la luz. Contigo yo solo no estoy. Nos apoyamos y cuidamos. Nuestro sueño hay que cumplir. Un rayo hacia la luz. Contigo yo solo no estoy. Nos apoyamos y cuidamos. Nuestro sueño hay que cumplir.